bueno mi gente como estamos bienvenidos a pic zeta yo soy zeta bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo antes de comenzar como siempre lo que tengo que comentaros que hay información importante en la descripción los que ya seáis viejos suscriptores os podéis pasar un minuto minuto y medio de esta intro si queréis pero para la gente que llega nueva decirles información importante que tendrán en la caja de la descripción en la primera línea tendréis el link a mis directos bueno pues siempre que hay un partido de marguit al terminar habrá directo en la plataforma morada que youtube no quiera que nombre y además de eso también haré directos los martes y los jueves por la tarde eso de manera habitual vale ya sé que voy cambiando y demás pero bueno pues son vicisitudes de la vida cuestiones que van cambiando de mi vida personal y que yo tengo que ir adaptándome como bueno pues como buenamente puedo así que si os gusta el contenido que vais a ver aquí os encantará en vivo porque es lo mismo con la opción de poder interactuar conmigo y sobre todo y lo más importante con la comunidad tanto que estamos generando en torno a nuestro queridísimo atlético de marguit donde caben todas las opiniones siempre y cuando se muestren desde el respeto hacia los demás bueno deciros también que la segunda línea de la descripción tendréis el link a mi instagram porque si le dais a seguirme en la plataforma morada os avisarán a través de un correo electrónico correo electrónico perdón cuando esté en directo pero también el instagram es mejor porque os avisaréis a través de stories y además también es la manera más cercana e inmediata que tengo de informaros barra daros opinión de todo lo que concierne en torno al atlético de marguit y lo que yo estime oportuno porque también me podéis conocer mejor y charlar a través de instagram también tendréis en la descripción el link al sentimiento rojiblanco el álbum histórico el albético de madrid que es top y además a partir de ya tendrá envío gratuito a la península y por supuesto también con el código picceta 10 o sea un 10% de descuento y todo el tema de las camisetas y demás de eso fútbol que también tienes un código de descuento y todo lo demás bueno si nos ha ido algo más de dos minutos es porque últimamente estoy intentando hablar más despacio que hay gente que me dice que a veces me lanzo y hablo demasiado rápido y voy a intentar hacer todos los vídeos con esa pausa para que me pueda entender bien todo el mundo porque obviamente hay mucha comunidad también que no es digamos de españa en sí y que a lo mejor pues un español escucha otro español hablar muy rápido y sí que le pilla mejor pero a lo mejor alguien de fuera le cuesta un poquito más y entonces por respeto a la gente que me ve de otros sitios también y al público en general que habrá gente de españa que igual muchas veces me entiendo voy a intentar hacerlo voy a intentar hacerlo más sosegado más tranquilo dicho esto vamos a hablar de antoine grishman simplemente es un vídeo un poco random porque me apetecía comentar cositas que me han llegado a través de estos días de estos vídeos que he subido de cosas que he puesto en instagram y demás y son cosas que me llaman poderosamente la atención el otro día un aficionado culé me vino a decir que era una estafa que el barça sacará 20 25 millones que al final se ha confirmado por el propio laporta que han sido 20 fijos más 4 con variables el acuerdo todavía no es oficial pero ya está pactado ya está hecho ya está todo y el propio laporta reconocía que para ellos era un drama la vuelta de grishman que se hubiera vuelto supondría 36 millones de euros de impacto en la masa salida del barça que ya sabéis que va súper apretujada y que sería una auténtica vamos un drama creo que literalmente utilizó una palabra drama si no recuerdo mal justamente palabra que digo mal drama drama vale bueno habéis entendido que era un problema grande y bueno pues han visto obligados yo creo desde barcelona a negociar con el Atlético de Madrid porque el jugador forzó y mucho la máquina para quedarse de rojibranco ya sabéis que hay equipos que están detrás de grishman en su momento son a la juventus el liverpool también se hablaba de que lo quería y obviamente es un jugador que tiene un caché y por 20 o 25 millones de euros yo creo que habría un montón de equipos que no hubieran podido pagar incluso por 40 seguramente también habría equipos interesados en su momento antes de llegar aquí con un cedido y finalmente de los futbolistas pues va a ser rojibranco hasta 2027 que aquí viene parte de la polémica pero vamos a ir por partes una de las cosas que me llega es bueno pues aficionados colés haciéndome ver o vendiéndome que la operación era un triunfo para el barça y que era una técnica apoteosis pero real mal para el Atlético de Madrid hombre a ver que tú sueltes a un tío cobrando en aquel entonces 23 millones de euros brutos por 120 millones a tocatejas sin plazos que es el pago de una cláusula más 15 que te den por debajo de la mesa que esto está confirmado por el propio raporta que Bartomeu los pagó ocultos digamos por decirlo de alguna forma en los derechos de tanteo de jiménez y de saúl y que ese tío vuelva dos años después cedido y tres años después en propiedad o sea tres años después en total en propiedad por 20 millones de euros más 4 variables y con un sueldo de 7 millones de euros que es menos de un tercio de lo que cobraba cuando se marchó pues hombre yo no sé dónde está el punto en el que el Barça sale triunfando y el Atlético de Madrid sale perjudicado la verdad no lo veo por ningún lado lo hablaba hoy con un amigo que me decía hombre es que el Barça no puede hacer otra cosa yo creo que es una buena operación para ellos a ver una buena operación no es otra cosa es que entre el drama, el putadón, la faena y la escabechina hacia la masa salarial que supondría la vuelta de Griezmann para el Barcelona o poder sacarle un rédito aunque sea poco aunque sea poco reitero y además de eso ahorrarse la ficha y tal y sacarle bueno pues cuantos millones pues bueno obviamente es mejor la segunda opción que la primera pero hostia la operación es ruinosa para el Barça se mire por donde se mire os pongo un ejemplo es como si yo o Félix ahora mismo viene algún equipo y te da 60 millones por él y te digo yo pues yo no tengo enfada porque tal y como está ahora no valen ni 40 y tal ya coño tal y como está ahora igual no te valen ni 40 pero el tema es que tú pagaste 127 no puedo decir nunca que una operación que te van a dar menos de la mitad de lo que tú pagaste por un chaval que todavía es joven y que además no te ha dado prácticamente nada deportivamente hablando sea una buena operación pues hay gente que en el universo Barça lo venderían como una buena operación o sea regalar a Coutinho y una buena operación pues no los tengo que regalar porque te ha tocado bueno regalar entre que comillas porque tú que me entendéis pero joder no es una buena operación eso por un lado no no es que joder es que el Barça ha hecho una buena operación y hay gente sacando pecho con la operación de Griezmann que el Atlético de Madrid ha cedido a Griezmann durante dos temporadas al Barcelona por 110 millones de euros o sea el Atlético de Madrid recupera a Griezmann cobrando menos de una tercera parte de lo que cobraba el francés y lo hace por 20 millones más 4 que en Madrid que cuando lo soltó por 135 es que o sea no sé que tiene que tener en la cabeza la gente con perdón de la expresión y no quiero ofender a nadie que dice que la operación es ruinosa para el Atlético de Madrid y que es una triunfada para el Barça yo no sé en qué punto viven, viven en Narnia la verdad que oye que esta operación no tiene ningún tipo de culpa la corta ¿no? no tiene ningún tipo de culpabilidad Mateo Alemán que me parece que la estación es de lujo pero ostras la culpa es obviamente de Martomeu y su gestión pero joder tampoco me contéis que es bueno porque no es bueno dentro de lo que cabe es menos malo que lo que puede haber pasado pero no es bueno por ningún lado o sea no hay por donde cogerlo y luego pues hay que entender que son cosas distintas esto con el hecho de que seguramente el Atlético de Madrid cuando Griezmann llega necesita más otro tipo de futbolista de que el Atlético de Madrid le hubiera venido mejor un 9 puro de que el Atlético de Madrid estaba más necesitado de un central de que el Atlético de Madrid estaba más necesitado de un lateral derecho y tal que en eso estamos de acuerdo o sea si me dices oye que prefieres cuando llegue Griezmann que venga Griezmann que venga Vlachovic yo hubiera firmado antes a Vlachovic que a Griezmann obviamente o sea me dices oye que prefieres que venga Griezmann o que venga yo que sé que por ejemplo Jonathan Krauss o sea firmar ahora Griezmann o firmar a Jonathan Krauss y no sé y a Grimaldo por ejemplo se me da la cabeza pues yo hubiera preferido los dos laterales porque creo que hace más falta oye que prefieres que se firme a Griezmann o que venga mañana Milenkovic y David García pues hubiera firmado que vinieran los dos centrales porque creo que hace más falta pero joder no hay que confundir una cosa con otra o sea no tiene nada que ver esto con el hecho de que la operación para la Vlachovic es redonda para todas pistas lo único que puedo entender en torno a esto y digamos como un punto de polémica es el tema de los años de contrato a ver Griezmann obviamente se baja mucho el sueldo a cambio de firmar más años esto está claro quien no lo vea pues está ciego Griezmann lo que dice es a ver yo voy a cobrar 21 millones en teoría tengo que cobrar 21 millones en tres años pues los cobran cinco o los cobran tanto entonces él firma un contrato más largo cobrando mucho menos he dicho cifras al azar o sea me refiero más o menos tampoco estoy diciendo a nivel matemático sea que va a cobrar siete brutos porque eso sí lo he visto en muchos sitios y no hay que olvidar que el jugador se ha marchado con un sueldo de aquí se ha marchado con un sueldo de 23 brutos vale o sea es que es una locura que sí que le dan cinco años pero es que esos cinco años también vas a tener al jugador y es un futbolista que por características yo creo que puede jugar bien hasta bastante edad porque es un jugador que tiene características para acabar jugando de interior y yo creo que lo puede hacer hasta los 35 años a muy buen nivel y luego ya pues hay que verlo obviamente estamos viendo casos de jugadores que son los mayores y se están rindiendo muy bien así que eso por un lado y por otro lado me choca que también hay atléticos que bueno leí incluso algún periodista que la operación era ruinosa que no era buena y tal y hoy ya ha venido un chaval una persona no sé la que tiene vale si me estás viendo te mando un saludo desde aquí porque ha sido muy respetuoso en responder su opinión él se pensaba que yo le faltaba respeto o no porque yo te puedo decir para mí esto es una meme no te quiero decir que tú seas un meme quiero decir que para mí lo que tú dices en ese momento no tiene sentido tú puedes ser un tío de puta madre y tener un criterio cojonudo pero creo que en este caso está diciendo una cosa que para mí no tiene sentido ya no es cuestión de que te diga no estoy de acuerdo si estoy de acuerdo es que hay cosas que me parecen una tontería con perdón de la expresión y no lo digo en plan de que eres llamarte tonto lo digo porque en ese momento lo pienso así y me sale así si alguna vez has ofendido a alguien lo siento me decía que Griezmann básicamente es el culpable de todo lo que está pasando en Atlético de Madrid tal cual o sea que el mal ambiente por Griezmann que el vestuario que los jugadores no siguen al cholo por Griezmann que todo el mundo está harto de Griezmann que Carrasco se ha vuelto un tuyido prácticamente por Griezmann que queréis que os diga yo creo que no hay nada más mejor de la realidad Griezmann es un tío que solo hay que verle con los compañeros para saber que el vestuario está con él es un tío que hasta el propio Joao Félix que su competencia entre comillas ha demostrado un respeto bastante grande por él es un tío que Reynildo que son recién llegados se ve que se lleva de puta madre con él no hay que olvidar que por ejemplo que es una tontería yo pregunté que cómo se tenía que llamar a Reynildo que si había que llamarle mandaba que si Reynildo y él contestó algo así como Nildo en plantal o sea un tío que su comportamiento ha sido fetén desde que ha vuelto yo soy el primero que le criticó y mucho y ferozmente además hasta seguramente cayendo del insulto el día en el que se marchó porque sigo diciendo que es la manera más sucia de marcharse que yo he visto en mi vida y es el fichaje más sucio que yo he visto en mi vida incluso por encima de jugadores que se ha pagado la causa el último día de mercado porque esto fueron años mal andando al jugador ahora me voy ahora no me voy el documental no sé qué la puerta o sea con la puerta o sea con la puerta o con Bartomeu y tal entonces una cosa no quita a la otra tampoco pero hostia que el estudio es el perísico que es íntimo de Griezmann y es capitán de los jugadores en general yo siempre 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 que he visto el tema del banquillo y tal Griezmann se ve que se lleva de puta madre y por lo menos desde fuera parece eso con todo el mundo otra cosa es que por decir no son son muy falsos yo normalmente como que no los conozco pero yo siempre he visto que Griezmann en el vestuario es uno más y se lleva bastante bien con todo el mundo y luego a nivel si me quiere peter que no es que está la gente descontenta porque lo pone por ponerle perdón pero poca gente se ha ganado a más su sitio que Griezmann la temporada pasada fue de lo mejorcito hasta que el carnicero de Leganés más conocido como Daník Carvajal le lesiona ¿vale? y esta temporada está siendo de lo mejorcito seguramente junto con Pitzel y Rey Níldor los temas regulares entonces yo no sé en qué punto Griezmann va a ser el que rompe el vestuario el que hace que todos los jugadores quieren dejar de correr que no tengan intensidad que se echan para atrás que estén con desconfianza yo no sé en qué punto vivís o sea yo puedo entender que tengáis esa manía al futbolista ese odio al jugador y tal que son palabras muy feas hay las de odio y tal pero oye bueno lo puedo llegar a entender por cómo se marchó que no sois capaces de perdonar eso que tenéis ahí el rencor metido en vena y tal lo puedo llegar a entender joder pero decir que Griezmann prácticamente es el culpable de todo lo que está pasando en el Atlético de Madrid de cara al Deportivo hostia todo lo contrario yo creo que no yo creo que en todo caso deberían de tener el ejemplo de Griezmann los compañeros de decir hostia juega media hora y sale a morder el pollo al rival sale a correr sale a jugar pide la pelota se sale aquí para la espalda ¿qué queréis tío? o sea yo no entiendo como puede haber Peña que todavía sigue con esa cantinela y que todavía reitero me dices oye pues yo creo que el Cholo se equivocó y tiró de favoritismo en el sentido de que no hacía falta Griezmann hacía falta otro perfil y fue a por él porque le cae muy bien y porque le gusta mucho y porque en su momento ha sido diferencial y tal y te puedo decir oye te lo compro ya es razón hacía falta más otro tipo de futbolista que Griezmann porque es verdad joder y yo digo que sí pero de ahí hay que depender que Griezmann es el culpable que es todo lo cual el Atlético de Madrid porque ha roto el vestuario y bueno de verdad o sea son dos cosas en mí me parecen que son completamente distintas la verdad entonces bueno simplemente es un vídeo sacado de dos comentarios tengo un comentario guardado de un chaval para bueno una persona no sé qué edad tendrá para sacarlo mañana en directo no lo vamos a ver no puedo que lo leeré simplemente porque yo no quiero exponer a nadie a nadie ni mucho menos pero y no me gusta esa mierda hay gente que como me ha dicho algo que no me gusta me voy a echar aquí a todos mis seguidores no 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 nada de eso a mí no me mola nada de eso la verdad entonces lo comentaré en directo ese comentario porque bueno básicamente como que quiere vender que yo he sido malo con Simeone cuando yo con Simeone no me canso de decir que echaría antes a media plantilla que a Simeone si tuvo una poca frase más cholistas puede haberle que el hecho de decir me cargo a media plantilla para que funcione mejor con Simeone en la plantilla que echar antes a Simeone si es un cholista ya me dirás tú que es ser cholista porque vamos yo prefiero que se vayan 10 jugadores aunque sean muy buenos porque con el Cholo no funciona es un tipo de futbolista que yo creo que al Cholo no se le da bien usarlos y que a ellos no se le da bien antes que echar al Cholo si tú quieres ponerme que yo soy anticholista antes de esta frase tío pues no vale vámonos lo que pasa que si soy sincero y sí que puedo decir que seguramente con otro tipo de entrenador en esta plantilla funcionaría mejor pero no porque el Cholo sea malo sino porque han traído futbolistas o el apellido de futbolistas en algunos casos que no sé hasta qué punto tienen el capacidad de decisión o no en esto que no se le acordes a su estilo de juego y como entrenador no hay más vale y hay gente que te dice no pero es que cada entrenador tiene que saber aprovechar su plantilla ya bueno pero hay entrenadores que tienen ciertas características que le gusta más jugar si tú conces a un tío que juegas en extremos y le traes extremos pues yo que sé pues no van a hacer nada si pones a un tío como Gattuso por ejemplo que Samuel Lino estaba destacando muchísima gembalencia y tal porque además es que Gattuso juega con extremos de verdad y encima pierna cambiada como es Samuel Lino pues hostia pues es normal que Samuel Lino no está aquí porque está con un entrenador que justamente la posición que le usa o sea que le gusta usar va perfecta para Samuel Lino pues no es cuestión de que tenga que sacar de todo el rendimiento de todos los futbolistas que también está bien eso no es fenomenal pero también es verdad que si bien es un jugador es un entrenador que pide que presione hasta el más pintado y hay jugadores que parece que no les gusta correr y currar no hay más entonces bueno ¿qué queréis que os diga? son comentarios que me llegan y en este caso pues dos comentarios tanto el del culé sacando pecho por la venta de Griezmann por 20 millones más cuatro que variables como el de la persona que me quiere vender o que quiere además completamente convencido de que Griezmann es el autor de todo lo que le pase mal al Atlético de Madrid básicamente porque ha roto el vestuario y demás yo creo fíjate lo que te digo yo creo que puede romper más el vestuario yo Félix por ejemplo que Griezmann sinceramente mi opinión personal por cómo se porta por ir de estrellita por poner la posturita aunque no te salgan bien las cosas por no ponerle ganas cuando le toque salir y demás pero Griezmann yo creo que al revés es decir que es un ejemplo para casi todos igual que Correa por ejemplo que es un tío que te puede gustar más te puede gustar menos pero siempre que sale daldo de pecho y se deja el alma en el campo otra cosa es que le salgan bien las cosas o no así que nada espero que os haya gustado el vídeo deja vuestro like si es así suscribiros para más contenido y nos vemos en el siguiente te enhoro a todos yo Paletti